El plan de descontaminación Calama tiene centrales de monitoreo que dan cuenta de los niveles de polución en la comuna, lo que permite hacer un panorama de la situación. Sin embargo, la central ubicada en el Servicio Médico Legal hoy presenta un alza, evaluada en 74 microgramos por metro cúbico, situándose sobre la norma. 50 microgramos por metro cúbico normal es la norma promedio anual, y 150 microgramos por metro cúbico normal es el promedio anual. El municipio monitorea constantemente estas centrales, aunque advierten que Calama continúa siendo zona saturada por contaminación. Estamos recibiendo informes de cómo se están comportando. Además, estos mismos monitoreos están puestos en línea. O sea, no puede entrar al sistema y en el sistema puede obtener los resultados de cómo está el comportamiento de la contaminación en Calama. Las operaciones mineras cercanas al área urbana han incrementado los niveles de contaminación en la zona, lo que causa daños medioambientales y también en nuestros organismos. Y como siempre tenemos un ambiente bastante nublado aquí en Calama por el polvo fino que se genera en las mineras, uno no detecta realmente tanto este tema. Es difícil detectarlo uno personalmente, como lo pueden detectar ustedes. Cuesta muchísimo. Pero por las mediciones sí que estaríamos bajos. Ahora el municipio está contratando muy pronto un monitoreo externo. Sistema externo que entregará una contraparte a las cuestionadas mediciones que realiza Codelco, y será instalado tras una licitación para la que ya hay una empresa interesada y que traería equipos de última generación.